Además del ejercicio e intercambio teatral, lo mejor que ha dejado en dos décadas el Festival de Teatro del Mejunje es un público mayoritariamente de niños y jóvenes que asumen el teatro como una opción recreativa y de crecimiento espiritual. Aunque hubo muchas puestas de calidad para adultos, fue en el Teatro para Niños donde esta edición logró sus mejores momentos, tanto en la propia sede del Mejunje como en la Sala del Guiñol de Santa Clara. Como nunca antes, el festival se desparramó por la geografía villaclareña. Lo mismo en el plan turquino que en prisiones, en Guamajal, en zonas campesinas, Yabú, en el hospital infantil, en barrios periféricos como los sirios, su planta, el plan Bamburanao, el teatro, la calidad, el teatro Villena de Remedios. Para enero del próximo año ya está convocado el 21 Festival de Teatro del Mejunje, que se mantiene como un encuentro no competitivo entre teatristas y ha abierto ahora a obras de pequeño y mediano formato. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.